Ya se corrió la noticia, this is the remix, pa' las mujeres que tienen malicia. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta. Pa' poder accesarla, usa poca labia, porque tú te comes la terapia. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta. Pa' poder accesarla, usa poca labia, porque tú te comes la terapia. Puti, puti, ponte a doblar rodillas, mamilla, conoce al cabecilla. Ponte de cuclilla, frota la bombilla, hasta que se fundan las manecillas. Tú encima de mi estilla, haciendo sentadillas, tu pantorrilla brilla, se ve de maravilla. Tú estás toda moja y yo sin sombrilla, tú estás toda moja y yo sin sombrilla. En menos de lo que dura un redoble, yo la doble. Le puse la mano en la boca y le introduje el roble. I'm so loble. Vamos a tener más sesos en un día que en un mes, una cochufle. Yo sé que te portas muy mal, que eres adicta del sexo salvaje. Que te agarre con coraje, te amarre a la cama y lentamente te trabaje. Yo sé que te portas muy mal, que eres adicta del sexo salvaje. Que te agarre con coraje, te amarre a la cama y lentamente te trabaje. Que te rompa la mamífera, pa' que tu lácteo esté mi trompa. Llevo un par de días buscando que se lo ponga. Quédate mi longa, tremenda mami zonga. Pero es media putonga. Vas pa' arriba, acaricia y échale saliva. Vamos pa' que un poco aprieta más, no te coimas. Llevamos tres horas, tengo el popo en carne viva. Y ella sigue igual de hiperactiva. Y ella mastica y chupa, Rocky no se arremilla. Ella se toca con las manos, los pies sin doblar rodillas. Pa' que en ti ya le dicen la mujer maravilla. Y me gusta porque eres ese money, bota la semilla. Y dale duro pa' que afloje, pa' que ella solita se moje. Pa' que no se enoje, dale de lo que se antoje. Tranquilitas, todas no se empujen, men. Que si estoy en la disco, me le doy una ruge. En la calle se comenta que estás bien suelta. Que nunca le pones el testillo a la puerta. Pa' poder acensarla, usa pocas labias. Porque tú te comes la terapia. En la calle se comenta que estás bien suelta. Que nunca le pones el testillo a la puerta. Pa' poder acensarla, usa pocas labias. Porque tú te comes la terapia. Discúlpeme señores si les colmo la paciencia. Pero se dieron con uno que usa la inteligencia. A la nena le gusta mi elegancia. Ya puedo decir, experta en la abundancia. ¿Quién diría que tu amiga es la puti y nunca quería? Ahora si no le doy me mata, ahora es una bandida. Es perca en la cama, una viciosa pervertida. Si le doy el popo se pone adictiva. Es una puti, puti. Popo se la seguida. Y tú verás cómo mata la liga. Es una puti, puti. Super deliciosa. Como padecerlo todo el día. Es una puti, puti. Popo se la seguida. Y tú verás cómo mata la liga. Es una puti, puti. Super deliciosa. Como padecerlo todo el día. Le dicen mis puti, belleza latina. Reina de miles de hombres, reina de la esquina. Ninfo del bellaqueo, maniaca del sexo. Adicta al huevo y no se le trepa el queso. Era la nena de papi, ahora es la nena de este beat. Le gusta la leche y el polvo como si fuera clean sea. Se los traga como agua mineral. Tiene un arsenal de par de amigas que son igual y no le pone vestido pa' que le rompan el seguro. Es pin atrevido y no se la nega ninguno. Siempre como unos puti ahorcándose la griga. Puri gigante que le combinan con las tetas. Ah, ella es una doble puti que fuma de creepy, amante al sexo. 24-7 horny, alcohol en su pena pa' no verle los vuelos. Ey, muchos le dicen la chinga combo. Si no fuera tan puta se lo pongo. Tiene que ser bien astuta, supongo, porque ya muchos le han metido sin condo. Seductora, boca de mamona. Siempre anda bebiendo corona. Es bien puti pero tiene un booty. Por la beber y a fumar es el suki. Marihuanera, pepera y rampletera. Si no chicha se desespera. Es así que se tira cualquiera. Y su mejor amiga es cachapera. Se comenta que lleva como más de 70. En la cama una fama violenta. Bajando en la lenta, sacudiendo como la tormenta. Y de la puti en la presidenta. Poco como un booty gigante que parece que tiene tramplantes. Siempre activa como el delizante. Lo mata en el instante y luce demasiado brillante. La asesina no está pa' principiantes. No. Ponte puti. Ponte puti que aquí no se ve. Ponte puti que aquí no se ve. Desaburrí. Nunca me olvidaré. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el vestillo a la puerta. Ponte mudera, se sala, uso poca labia, porque tú te comes la terapia. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el vestillo a la puerta. Ponte mudera, se sala, uso poca labia, porque tú te comes la terapia. Este es el doble puti, chorre cabrón. Si no fuera tan puta, se lo pongo. Si no fuera tan puta, se lo pongo, se lo pongo, se lo pongo. Ponte puti. Buscando que se lo ponga, se lo ponga, se lo ponga, se lo ponga, se lo ponga. Si le doy el popo se pone adictivo. Oh, yeah. Mr. Mr. A. Galante. El emperador. Mr. Sexy Toy. Girl star. Luigi 21 plus. Franco el gorila. No maquina. No time. Anthony. White 2. La corporación. DJ, DJ Luyan. De puti, pa hacerte hacer doble puti, doble puti. Dímelo galante. Tu juguetito sexual, sexy edition. Ese es puti, 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 puti. Y hace igual. Full Metal Enterprise. Propiedad urbana. Propiedad urbana, Mike. Flow Music, la maquinaria. Impulse. Brian. La mente del equipo. ALX. Double Dice. Musicólogo y menix. Los de la masa. Cartel Records. Cartel Records. Sacros. ¿Qué te hace? Lo queo. Diabonos. Diabonen. Diabonen. Gracias.